Cuando me preguntan por la Navidad, en Venezuela la Navidad es un poco diferente. Este vídeo no se trata de cuál es mejor, la de Venezuela o la de Perú, no se trata de eso para nada. Hola, qué tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un saludo para todos ustedes, espero que se encuentren bien, porque he venido un rato a hablar con ustedes. Cuando me preguntan por la Navidad, Tres ricos doritos después. Diferencia de Navidad en el Perú, diferencia en Venezuela. ¿Y cuáles son las diferencias y por qué? En Venezuela la Navidad es un poco diferente. Y ojo, estoy hablando de diferencias, diferencias, escúchame bien, diferencias. Porque después sale uno por ahí, oye, que si no te gusta, ¿por qué no te largas a tu país? ¿Por qué vas a criticar en un país ajeno una cultura? No, amigo. Para empezar, te quiero decir que sí me gusta, porque por algo estoy aquí en este país. Este vídeo no se trata de cuál es mejor, la de Venezuela o la de Perú. No se trata de eso para nada, sino de diferencias, amigos, diferencias. Pero estas son las diferencias. La Navidad en Venezuela, la diferencia de la Navidad en el Perú. En Venezuela, la Navidad se empieza a sentir desde que llega el mes de octubre. La gente anda muchísimo más contento. Con sentimiento les canto desde mi tierra llanera. Donde se siembra el amor y amistades verdaderas. Aquí te abrimos los brazos de la más grande manera. Con la nobleza y cariño que te brinda Venezuela. Te le ven, siembra y cosecha el amor por nuestra tierra. En Venezuela, deporte, entretenimiento e información de primera. Aquí nuestros corazones laten con pasión y entrega. Con el binomio perfecto de Leven y Venezuela. Con el arpa y su matiz, ya viene el niño Jesús con regalos para ti. Trae unión y mucha paz y amor a nuestro país. Pa' que juntos recibamos una Navidad feliz. Navidad, Navidad, llego Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Navidad, Navidad, llego Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Esta es la cosita rica que se viste de color y la música bonita con ella suena mejor. ¡Felicidades! ¡Felicidades malvadas! ¡Felicidades malvadas! Bueno, no es que aquí anden enojados tampoco, ¿no? Pero sí, aquí como que más enfocado al trabajo, obviamente allá también se trabaja, ¿no? Pero es como más enfocado al trabajo y es como que son menos días lo que se va a celebrar Mientras que en Venezuela se empieza a celebrar, desde octubre empieza la gente a andar más contenta La gente anda haciendo sus compras, la gente anda por allá, la gente anda por acá, anda alegre Otra de las diferencias que la de Perú es, la cena navideña es el pavo, la chocolatada, el panetón Y si me falta cualquier otra cosa por ahí, lo mencionas por las más importantes En Venezuela, ayaca, ají de gallina, el pan de jamón, ensalada de gallina, ensalada de gallina Y en Perú, ají de gallina ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Por qué ensalada de gallina y ají de gallina? Bueno, son muy diferentes porque mientras que la ensalada de gallina se come en, es una cena navideña El ají de gallina es un plato típico del Perú ¿Pero qué tienen estos platos en común? Sí tienen y muchísimo Es que los dos son preparados con pollo y no con gallina como normalmente pensamos que estar preparado Y Venezuela, la ayaca, pan de jamón, nada de chocolatada, nada de eso Gaseosa, refresco se llama, en Venezuela se llama refresco A la gaseosa se le llama refresco En Perú, panetón, dulce de durazno, chocolatada y el famosísimo pavo que no puede faltar Aquí es diferente pero también es bonito porque también la gente comparte La gente está pendiente de, si tienes un casero, date tu panetón en la temporada de diciembre Bueno, y ahora el 23 empiezan a darlo, 23 casi para 24 Donde trabajas te dan tu panetón Tus caseros, cuando vas a comprar, te dan tu panetón Y la gente tiene ese como, esa iniciativa Que por cierto, muy bonita Mientras que en Venezuela Si no compras No vas a comer nada Si no compras porque no te dan nada Sin embargo Ahí La gente que está trabajando, obviamente que está en un trabajo Cuando llega la temporada de navidad te dan una Algo que se llama aguinardo Pero es una cierta cantidad de dinero que te dan Entonces eso es una de las diferencias de la navidad de allá y de acá Mientras que acá te dan que si panetón Tus caseras te dan panetón, chocolatada En Venezuela no dan nada Pero te dan este algo que llamo un aguinardo Que es en dinero La gente empieza a pintar En Venezuela la gente empieza a pintar las casas Todas las casas tienen que estar pintadas Porque si tú no pintas tu casa es como que estabas Pasando por una situación un poco incómoda Y entonces la gente empieza que si pinta las casas Poner las luces navideñas Mientras que acá la gente no veo que pintan las casas Algunos que otros que ponen sus lucecitas Por ahí no tanto Otra de las diferencias es Aquí la fecha más importante es el día 24 Porque he visto que son así No es que 31 no sea importante porque igual se celebra Mientras que en Venezuela es algo diferente En Venezuela la fecha más importante es el día 31 Ese día 31 la gente no se puede quedar por allá Porque ya está cerca la navidad La gente está preparándose para llorar Justamente a las 12 Los que tienen sus familiares lejos Otro están reunidos con la familia Diferencias Aquí la fecha que he visto que es más importante es como el 24 En Venezuela la fecha más importante es el 31 Una de las cosas que es diferente Es un filtro que estoy usando No te olvides Suscríbete por aquí en el canal Espero verte pronto en el próximo video Gracias mis amigos por mantenerte ahí Hasta este momento en ese video Bueno se está celebrando la navidad Este es un filtro que tengo Obviamente no es mi gorrito como tal Pero muchas gracias por estar ahí No olvides suscribirte por aquí Deja tu like, tu comentario Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!